I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en una nueva semana aquí en Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información Como los días lunes, usted sabe, traemos famosos nacionales Vamos a ver qué han hecho en los últimos días, empecemos Ligia Roca sacudió las redes sociales al llegar a los 200 mil seguidores en Facebook La rubia hizo una candente sesión de fotos donde utilizó un cabello suelto, algo rizado Y un top muy sexy que dejaba ver su anatomía La verdad es que Ligia no sorprende siempre La lucha contra la mega pereza, así es la constante de Luciana Sandoval Que a pesar de todo, mira, se fue al gimnasio donde se ejercitó de buena manera Y sobre todo no perdió su glamour con esta camisa bastante sexy Le cuento que el presentador Roberto Acosta se ha ido de viaje de trabajo Al parecer al Mundial de Rusia 2018 Se le dio junto a su camarógrafo, primero en Panamá y después en Amsterdam, Holanda Veremos las ocurrencias que nos presenta Roberto ¿Se hizo rubio? El diseñador salvadoreño Rosenberg Rivas siempre ha sido conocido por sus cambios en sus vestimentas Pero esta vez nos sorprendió con un cambio radical de look Al dejar su pelo negro largo, recortarlo y terminó, mire, con un rubio platinado bastante corto ¿Será que quiere hacer alguna banda musical? Vamos a ver Y para finalizar, la guapa modelo Andrea Mariona nos mostró su manera de tecniquear con el balón Según ella, han pasado más de 15 años de haber jugado al fútbol Pero tal parece que lo aprendido jamás se olvida Y obviamente sus fanáticos, amantes del fútbol, la van a amar todavía más Bueno, la verdad es que Andreita Mariona nos sorprendió con estas técnicas que hace con el balón Ya vemos que está lista para el Mundial de Rusia 2018 Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que siempre visiten las barberías de Rufians Que tienen cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza Visítelos, ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted llegue y mire lo consienta Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!